bueno pero qué pasó mi gente están pasados de malandros bueno gracias por abrir el vídeo sé que me quieren mucho le dieron clic le dieron con el dedo está esto se llama en moto taxis versus bazookas claro me las quitaron todas que raro egoísta siempre entonces bueno me me paran en esta plataforma yo tengo una bazooka y bueno y vienen los mototaxis y yo los tengo que pensé que iba a pasar por aquí esté allá vaya 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 todo que le doy en el aire muy difícil que estoy haciendo ay 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 no entendí no entendí cómo me va a dar que ya perdí sobre todo bueno payasito destrózalo pues porque imagínate me mandaron al coño de su madre vale es coñeta esa gente coñeta toda esa gente métele plomo dispara esa bazooka de mierda dale mírale el pelo este loco vale puro delincuente delincuente y drogadicto mira mátalo mátalo coño pero es que se vea re el quiso el quiso matar la moto que se montó y el otro estaba ahí pues mal puesto y le dieron pues qué más vamos a hacer chamo no te dejes matar no te dejes matar no me dejes caer no te deje matar chamo no te deje matar no si está bien el juro que le iba a dar casi le das y bueno no se puede bajar porque se muere se muere tu noviellito se muere cabrón hijo de puta este bueno bueno no sé qué estoy haciendo aquí yo de verdad estoy súper de adorno él quiere matar una moto que está por allá abajo que es arrecho yo no sé por qué estoy grabando esto pero pero había que grabar lo verdad porque yo dije todo lo que juegue lo voy a grabar yo le dije sí voy a grabar coño pero este también no se quiere dejar coñetar uy que lanzan granadas esa moto lanzó algo a mí no mejor esa moto lanzó algo porque yo lo vi lo vi con mis 18 ojos no pero mátalo ya quiero jugar quiero jugar mátalo te vas a caer bajú te vas a caer eso dale 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 ahí no que estás haciendo cómo vas a darle para allá ay dios mío dios mío y esta moto mierda que no cae mira te van a dar es mira ya dicho y hecho palabras ciertas estabas hediondo a coñazo coño de la madre vale ahora ahora me toca a mí en la moto ahora me toca a mí en la moto me toca a mí en la motico bueno señores recuerden que si quieren salir en un nuevo vídeo no olviden este comentar comenten comenta me idea de un hito hito que coño hito a mí no te estés burlando de mí hito el coño de tu madre chico hito la mamá tuya ah bombas adhesivas claro claro dame el azul vámonos coño de tu madre vale respeta abusador mamá huevo no de tu madre chico lo mate joda huevón muy de mi equipo y todo pero que respete uy no ya va esto es arrecho ya va ya va ya va ya va ay no esta gente me va a matar ya va no pares de moverte ok señores ahora sí la partida se puso buena ya va ajá que tenemos aquí tenemos aquí bombita de gas que esta es de gas para ver esta es bomba casera vamos a lanzar una bomba casera pues primero para que se asfixien ya va ya va chamo espérate 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 a mí no me esté que soy el único que queda no vale porque siempre me ponen con puros cabrones de mierda no imagínate tú imagínate tú eso no puede ser no imagínate yo dije con razón están atrás de mí este poco explosión es todas para mí yo dije o sea es que hay siempre me ponen con puros pollos huevón de pana me ponen con puros ridículos chamo como me van a matar así tan rápido huevón acababa que sí de aparecer qué abuso pana qué abuso verse una falta de respeto chico vuelvanla a poner ya va que me escribió un culo aquí bueno yo te voy a decir una cosa yo prefiero mil veces que me den dinero a que me estén dando algo que no me guste una paja y que y que su regalo cumpleaños le va a decir bueno mi amor pero dame ese efectivo porque yo te lo transfiero y me das ese efectivo porque imagínate el efectivo es más yo valoraría ese regalo más bien porque te lo dieron en efectivo te lo juro coño claro parece mongólica va a meter el efectivo en el banco sabiendo que el efectivo no joda está difícil bueno vale vamos a coñetar estos coños de madre chico qué qué por dónde vas tú pajarito mierda casi le doy en el aire pero ya lo habían me escoñetado qué 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 me vas a lanzar ya entiendo por qué me mataron porque estos bichos mira ay mira este se cayó ah no ya está muerto está muerto ok no ya muere ganamos señores ganamos 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 i'm the winner we are the winners we are the champions i'm the fucking winner of this fucking game bueno señores gané y esa ganada no me la va a quitar nadie recuerden que si quieren jugar conmigo agréguenme en hillaya en social club y vamos a poder estar jugando aquí tú y yo y sabo mafu ajá a mí lo que me tiene intrigado es perdón es yo agarra mi bomba no yo agarro mi bomba molocotov me sube mi moto y a mí no me pueden coñetar tan rápido o sea yo soy vip o sea yo a mí no me puedes matar huevo yo o sea yo mira chicos más no me voy a montar ajá ajá no estos me mataron para no me mataron por favor no lo hagas no me dejes uy esa era mi bomba eso que explotó ella atrás era mía y yo la exploté pensando que doy no 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 ya va vamos a agarrar a esta gente por aquí porque están pasados es difícil es difícil la vaina o sea es que estos son muy muy crack son muy pipí huevón allá va es que no ya va como yo te echo una bomba así vale les di no es que ya recho mira mira me quieren es coñetar pero en banda vamos a regresarnos vamos a regresarnos es difícil que me vayan a así así huevón ya va mira mira me quieren es pero ver en la mierda mira te lanzo esta bomba chicos esta bomba ay caño de tu madre me mataron en el aire como me van a matar en el aire chicos eso es muy de recho perdedor ya sé coño pero es que es que mi equipo no ayuda porque ellos siempre me ponen con los perdedores o sea yo no me siento un perdedor pero me ponen con los perdedores vale ay ganadores bueno señores ya vieron que ganaron estos bajos like, compartir, suscríbanse y chao cheo y chao cheo y chao y chao y chao